de gobiernos municipales, decirles que nuestro compromiso como presidente de municipio nos da el INEG como fuente de información nacional. Están antes de cómo estamos, cómo vamos y cómo mejorar. Muchas gracias, Roberto. En esta ocasión tenemos la división 2020, iniciamos el levantamiento. Sabemos que contar con información de población es sustancial, apoyos gubernamentales, así como las participaciones federales y estatales, entonces, explicando todas aquellas dinámicas de población que en eventos anteriores no las teníamos. Con una periodicidad de cada dos años y esto no es más que identificar, cuenta, que nos permita evaluar la gestión y el desempeño de cada uno de los animales de saneamiento, así como el manejo de los residuos oídos. Este proyecto, estamos con algunas preguntas que nos va a permitir identificar cómo es que recibieron ustedes el ayuntamiento en el 2016. Las preguntas están divididas en diferentes módulos, como puede ser el ayuntamiento, el tema de la administración pública, seguridad, para que ustedes como ayuntamiento tengan la oportunidad de que toda la población que conforma el cual envía un cordial saludo, para que, gracias, para que en casa, para que formen parte ya de nuestro programa operativo, así como posteriormente con observadores del proyecto, para que ustedes puedan ir identificando que toda la necesidad.